Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, estamos arrancando un nuevo video de Yoda de Atlanta. Siempre dijimos, si pasa algo importante, estamos. Y tuvimos el video pospartido de Quilmes y hoy estamos con el video porque se acaba de ir Nicolás 10 de Atlanta. Pero además, pero además, ¿cómo le va? Programón. Se prende fuego este programa. Yo te aviso, te aviso, empecé a preparar el like. Para, antes de que vos digas pero era además, antes de que vos digas pero era además. No solo te vamos a hablar de Nicolás 10, te vamos a hablar de Romano. Vos, vos, te vamos a hablar de Romano. Vos tenés que cumplir. Y yo trato de cumplir en la medida de lo posible. Tenés que cumplir. 851 suscriptores. 851 suscriptores. Llegó el show de Atlanta gracias a ustedes del otro lado. Y Kaesky dijo, llegamos a 850 y cuento si Greco se puede presentar o no como presidente de Atlanta en las próximas elecciones. 851, viejo. Hoy, la culpa la tiene Nico 10 que renunció ayer. Hubiese renunciado otro día. Por ahí, no. 851, viejo. Hoy Kaesky cuenta si Greco se puede presentar o no a las próximas elecciones. Como decíamos, la salida de Nico 10. Además, ¿habla de Romano usted? Voy a hablar de Romano. Voy a contarte qué puede pasar con Romano. Hay variedad de posibilidades con Romano. Pero te voy a contar... ¿Datos? ¿Tiene datos? ¿Tiene estadísticas? ¿Tiene números? ¿Tiene calculadora? Tengo datos. También te vamos a graficar la campaña de Romano. ¿Sí? Pero bueno, entonces prometemos todo lo de Nico 10, todo lo de Romano. Lo que se viene. Greco. ¿Seguro estamos en 850? 851. 851, viejo. 851. Mientras Kaesky corrobora, suscribite. Suscribite. Somos el único medio que te cuenta la verdad. Ni siquiera nos consideramos medio ya. Somos los únicos que te contamos la verdad de lo que pasa en Atlanta. Para, te suscribís, te pones me gusta, pones like. Y lo del cafecito, ¿cómo es? Cafecito. Vos vas... Y después de lo de hoy no pones un cafecito. Ya está. No. Este programa tenés que poner 8 cafecitos. Después de este programa tenés que poner 8 cafecitos. ¡Cafecitos! Para los poderosos, mínimo 80. Tómate un cafecito con el show, acompañanos. Cafecito. Sí, 50 pesitos a través de Mercado Pago. Nos está dando una mano, nos acompañás y... 10 cafecitos, ¿cuántos son? Como... Sí, claro, pues son 50 pesos. Estaba pensando que en el IVA... No, en serio. No lo aumentamos todavía. 50 pesos sigue estando. Sí, sí, sí. El show lo aumenta. Es de acuerdo a lo que uno pueda. Si uno puede 50, será 50. Pero el dólar está... Está bien, pero vos podés poner más cafecitos. Está arriba de mil. Nosotros... Pesos. Pero... Nosotros pesificamos. Pero llévamelo... El café aumentó. Javier Dolariza, nosotros pesificamos. Pero escuchame... 50 pesitos un café ya no vale. Ya tenés que llevarlo a 150 por lo menos. No. O sea, si el que quiere poner 150, pondrá 3 cafecitos. Bueno, 50 pesitos, viejo. Acá el show es popular. El show pesifica mientras otros dolarizan. Sí, sí, señor. ¿Sí? Voy a buscar... Espere, no. Voy a tomar un segmento. Antes que esto, nos ponemos serios. Desde el show de Atlanta, repudiamos enérgicamente todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Hamas y le enviamos un abrazo muy grande y toda nuestra solidaridad a todo el pueblo israelí y, sobre todo, a tanta gente que nos sigue en Israel, filial de Israel. Recuerdo muchos nombres que la están pasando muy mal. El amigo Mati Mazor. Claro. Y no solo lo que la están pasando muy mal. Uno conoce tanta gente que tiene familiares, amigos, en mi caso, afortunadamente, mi primo está bien. Pero, le digo, nuestra fotógrafa durante muchísimos años, Nicole Lieberman, que tuvo que estar en un búnker varias horas. A todos ellos, nuestro abrazo muy grande. Y siempre se repudia el terrorismo. La brutalidad y el terrorismo, la violencia, no es el camino de nada. Así que nuestro repudio... Ahora, después de decir esto que queríamos decir los dos, vamos a empezar a contar un poco el tema. Bueno, primero, todo esto se motoriza porque empezó a circular un rumor. ¿Ayer fue? El rumor empezó a circular el lunes. Ah, por eso quiero... El rumor empezó a circular el lunes. Y ayer se hizo oficial. Está la placa de Joe, que viene en las redes sociales. Nico Diez dejó de ser el técnico de Atlanta. Claro. Lo primero que hay que decir, y alguno se pregunta. Falta una fecha. ¿Renunció o se fue? Yo tengo que renunciar. La palabra es que renunció. Después si hubo un acuerdo... No, no, no. El que se fue fue Nico Diez. Básicamente, lo podrá contar mejor Zarratea, se enteró de lo lógico. Sí. Y ante la interés de lo lógico, que lo lógico es, maestro, vos después de nueve derrotas consecutivas, nueve sin ganar, y una campaña del 25%, no vas a seguir siendo el técnico de Atlanta, decidió renunciar. Decidió, vas, ¿por qué voy a esperar si ya sé que no sigo? O sea, para que tengan un interinato, que sea un técnico interino de Atlanta, como es Barreiro. Entonces, oficialmente renunció. En algún momento dudó, entre lunes y martes. Nico Diez, por lo que tengo entendido, Nico Diez empieza a enterar todo esto después de Quilmes. Él empieza a intentar tener alguna charla respecto a el futuro. Ah, bueno, se está terminando el campeonato, empecemos a diseñar los meses que vienen de parate, porque los jugadores tienen contrato, o sea, qué tipo de entrenamiento vamos a hacer, algo de eso quiso empezar a hablar, y como que vio que no le daban mucha bola. Entra a averiguar, entra a preguntar, y se empieza a dar cuenta que no había plafón para que él siga. Y que la decisión estaba tomada. Y que no había vuelta atrás. Eso lleva a que el lunes empiece a circular el rumor, Nico Diez renunció. La realidad es que Nico Diez, cada vez que yo lo hablé con cada quien en ese momento, me dice, no, 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 lo dijimos lo mismo, falta una fecha, una tontería. Claro, era antes. Y ahí, al consultar dentro del grupo cercano de Nico Diez, lo que nos plantean es que sí, que Nico se había enterado de todo esto, y que Nico estaba pensando realmente renunciar en estas horas. Por ahí terminaba el partido, o por ahí renunciaba antes del partido. Y la realidad es que no llegó ni al partido, y ayer se hizo oficial la salida de Nico Diez. No hay mucho más para agregar, no había sustento para que siga, esta es la realidad. El único asterisco que yo le hago es, nunca tuvo un plantel decente para... No, pero cuando ingresó, lo sabía. Y no hay que olvidarse que Nico Diez empeoró lo inempeorable, y que él lo agarra a tres puntos reducidos, y lo deja a... ¿cuántos puntos estamos de Tritán Suárez? Cuatro. A cuatro de un descenso que no se va a dar, porque faltan tres en el juego. Yo creo que el error garrafal de Nico Diez en su llegada a Atlanta fue, yo sé que Nico Diez, estamos en octubre, él arrancó que agosto, más o menos. Sí, son doce partidos. Él estaba tratando de ser técnico desde el principio de año. No podés, Nico, no tener en la cabeza un cuerpo técnico. Vino, le armaron un cuerpo técnico improvisado, con un técnico que ya había fracasado. Estas cosas que demuestran... Pero en tu inexperiencia, vos te ayudás mucho con tu cuerpo técnico, y no tenías con quién. Pero ahí está la demostración de lo mal que trabaja Atlanta. Atlanta trae, por tercera vez consecutiva, un técnico que no tiene un cuerpo técnico armado. Porque Giganti vino sin el ayudante de campo, y Arbiti, al único que tenía era a Gracián. No tenía un profe, no tenía un entrenador de arquero. Los cuerpos técnicos serios tienen todo. Después vos podés discutir si le querés agregar algo más tuyo, que eso es otra cosa. O sea, si vos querés agregar un analista de vídeo más, un entrenador de arquero más, porque muchos clubes tienen su propio entrenador de arquero, pero los cuerpos técnicos tienen hasta su propio entrenador de arquero, porque todos los entrenadores de arquero suelen tener mucha confianza con el técnico. Entonces, esto de que yo te presento, o sea, llego al club para el primer entrenamiento, me tienen que presentar al ayudante de campo. Para muchos técnicos, cuando llegan a un club, se apoyan a la hora de decidir un arquero, salvo que haya una diferencia, pero si está la duda, se apoya lo que dice el entrenador de arquero. Muchos técnicos. Después vemos en la cancha cómo va cambiando la historia. Pero, en esa primera semana, donde vos tenés dos arqueros parejos, y por ahí no venían bien ninguno de los dos, o venían bien los dos, es lo que dice el entrenador de arquero. Entonces, en Atlanta no había nadie que dé un consejo a un Nico Diez inesperimentado. Sí había trabajado mucho tiempo como ayudante de campo, en situaciones importantes, pero ayudante de campo. Nico Diez llegaba sin una mano derecha. O sea, eso es imposible en el fútbol. Pero que alguien te contrate así, es la demostración del principal, y vos usas palabras más fuertes, pero el principal problema que tiene Atlanta, que es el manager. Repito, ahora vamos a estar hablando un poquito del manager. Pero, si Nico Diez se va, y no se va el manager, todos serán un sinsentido. No, estamos de acuerdo. Todos serán un sinsentido, y no solo les digo eso. Otra vez no nos van a perdonar. Otra vez no te va a salvar de Tritán Suárez. El año que viene, si vos seguís con Romano, descendés. Es así. No hay misterio. O sea, Romano viene emperando. Romano viene emperando. ¿Tienes números? Tengo números. ¿Tienes números? Los últimos tres años. ¿Sí? El primero, el Derbiti. ¿Sí? Esto es post-campeonato de pandemia. Post-reducido, pandemia, inventado, post-entrega de Greco. Ahí está. El Derbiti. 32 jugados. 9 ganados, 12 empatados, 11 perdidos. O sea, ya de por sí, algo que se va a repetir, más perdidos que ganados. O sea, ese es completo Derbiti. Sí. 27 goles a favor. Algo que también se va a repetir. Menos goles a favor que partidos jugados. Sí. No llegás al uno de promedio. No llegás al uno de promedio. Y 34 goles en contra. 39 puntos. ¿Sí? Esta es la segunda mejor campaña de los últimos tres años. Esa campaña. Esta es la segunda mejor. La mejor es la siguiente. Derbiti con Giganti. Que la levanta Giganti y la racha final. Muy alimentada por los seis triunfos del final. Por eso. Ahí esa campaña levanta. Pero aún con esos seis triunfos de final. Atlanta juega 36. Ah, por cierto. Post data. Paréntesis. Basta de jugar tan poco partido por el año. Porque otra vez Atlanta. Igual que el año pasado. Va a estar tres meses y medio sin jugar. Bueno, pero eso es la categoría. No, no, no. No estoy hablando de la categoría. Otra vez tres meses y medio sin jugar. Juegan 32, 36. Cuando en primera juegan 40, 42. Digo, hagan un torneo más coherente. Antes los reducidos se definían en dos semanas. Ahora hay una semana, otra semana. Lo que pasa es que tranquilamente pudo haber habido un parate de un par de semanas para que los equipos descansen. Atlanta tuvo el parate porque hubo una fecha que quedaba libre. Libre no, digo. Tenía un partido menos que la otra zona. Hasta tendría lógica eso. Parar dos semanas en el medio. Parar dos semanas en el medio. Y no tener que tal cosa. Porque ahora Atlanta va a tener lo mismo que pasó el año pasado. Y ojo, no repetir el error del año pasado. Otra vez el error del peor manager del mundo. En donde Atlanta fue el único equipo que siguió entrenando mucho tiempo con el plantel. Mientras todo lo demás ya le daban vacaciones y arrancaban con un nuevo plantel antes. Atlanta fue el último a arrancar en el 2023. Casi el último. Mientras todo lo demás ya habían arrancado a fines del 2022. Pero bueno. En la segunda campaña, 11 ganados, 13 empatados, 12 perdidos. 33 goles en 36 partidos. 11 ganados, 13 empatados, 12 perdidos. O sea, pese a que la segunda mejor campaña, la menos mala, perdiste más partidos de lo que ganaste. Claro. Y los últimos 6 fueron triunfos. O sea, en ese momento iba 5-13-12. ¿Sí? Se quitaba para la peor. Claro. Claro. Por eso Atlanta se salva cuando gana en Santa Marina. Faltaban 6 partidos. 33 goles a favor, 32 goles en contra, 46 puntos. Esa es la mejor campaña. En donde quizás de las últimas 3 temporadas, quizás no. Hubo mejores jugadores. ¿Sí? Y en la única donde hubo un 5. Maximiliano González. Sí. ¿Sí? Y esta última campaña, que es la peor de todas. Y que va a ser la peor de todas aún ganando en Brown de Adrogué el domingo. 33 jugados, 8 ganados, 11 empatados, 14 perdidos. 32 goles a favor, es la que más goles se hizo. ¿Sí? Y ya va a ser la que más goles se hizo, aún sin hacer goles en Adrogué. Eso es terrible. 39 goles en contra, 35 puntos. Total. El total de Romano los últimos 3 campeonatos. Agregando un... Agregando... Te puedo. Con la campaña total te puedo agregar el partido de Copa Argentina, donde empatamos 0-0 con San Carlos. El que viene por Penel. El debut de Arbiti. Eso es el debut de Arbiti. Con ese partido, 102 jugados, 28 ganados, 37 empatados, 37 perdidos. O sea, Atlanta gana el 25% de su partido, más o menos. Uno de cada cuatro. Al hincha de Atlanta que sigue diciendo, no, estamos en el proceso adecuado. Mirá cómo está el club, mirá el proyecto y todo esto. Al hincha de Atlanta en los últimos 3 años le acostumbramos a que gana uno de cada cuatro. ¿Sí? 92 goles a favor, 0-90 por partido. ¿Sí? Poquísimo. Creo que tienen eso. 105 en contra, 121 puntos. Serían algo así como el 39% de eficiencia. ¿Sí? Ajá. Esto es la campaña de la Romana. Sí. Un desastre. Y que están peorando. ¿Sí? Están peorando. Y si bien la mejor campaña fue la del medio, sin esos seis triunfos al final, hubiese también venido empeorando el anterior. O sea, con una campaña, bueno, los seis triunfos tuvieron. Y vamos a hablar de Romano. A ver. Todo esto que hemos contado, más la salida de Nico 10, lleva a la gran pregunta hoy. Romano. Y ya no hablo de opinión porque ya la hemos dado. Y el hincha también se va a ver. Información. Romano. ¿Sigue o no sigue como manager? Contundencia no podemos dar. Voy a ser claro. Seattle. El club busca a manager. Ajá. Pero. Pero. Pero, pero, pero. Hay, por lo que me dijeron, hablé con un amigo dirigente. ¿Es un amigo dirigente? No, pero es una manera de decir. Por lo que me dijeron. Alguien por lo menos que le conté a los mensajes. De muy buena fuente. Sí. Muy buena fuente. Atlanta busca a manager. Manager con experiencia. Manager que tenga las cosas claras. Ahora. No tiene una cantidad de nombres importante. Es que no hay muchos managers. No, no, no. Pero hay. Hay dos o tres en la vista. Que Atlanta ve como posibilidad. Si esos dos o tres no llegan, sigue Romano. O sea, usted me dice que Romano no está corrido el cargo. O sea, Romano es como más o menos, che, el equipo viene mal. Empezamos a hablar con un par de técnicos, mientras tanto sigue el que está. Ahora, algo muy importante. La dirigencia es conciencia, es consciente de los agrores de Romano. ¿Sí? Por eso buscar un manager. A ver, entonces. Pero. Acá. Pero dicen que también tuvo un poco de mala suerte. Y valora mucho lo que hizo en otros aspectos. Algunas cosas en Selina. Algunas cosas en Selina. No, no. Algunas cosas en Selina. Algunos temas de planificación. Ahora, si uno de estos dos o tres managers que están buscando o hablando. No sé si hablaron ya con alguno, pero. Están en la vista. Están en la vista. Les dice que sí. La idea es que Romano esté al lado de ese manager o se va allá. Y cuando yo pregunté eso, me dijeron que Romano no se iría, pero ya no tendría un poder de decisión. A ver. Pero igual, a ver, tener el peor enemigo adentro es un peligro. Estoy de acuerdo. Pero por ahí Romano dice, no, si yo no soy el manager, me corro. Y, pero, el que es ambicioso de poder. No, no, bueno, está bien, pero digo. Capaz que te dicen, lo puedo voltear. Si vos no tenés la decisión. Aquí. Si vos no tenés la decisión final, porque no sos el manager del club o secretario deportivo, nombre que le quieran poner. Por ahí tomás la decisión. Dependiendo, como planteás vos, a dónde se corre. Si es un colaborador del manager o va para otro lado, otra área del club. No sé, vamos a poner ejemplos inferiores. Que le guste, no le guste. Por ahí decide irse para otro lado, buscar otro rumbo. No lo sé. O sea, estoy planteando algo hipotético en base a lo que vos contás. Lo que sí, lo tomo como un punto positivo, entre todo lo malo, es que Greco o la dirigencia, entendiendo que viene un año electoral, en principio tienen que evaluar otra posibilidad. Porque hasta acá lo que se hizo, se hizo mal. Lo resultado, a ver, me tomo las palabras que ellos creen que algunas cosas se hizo bien, Romano. Pero por ahí no hizo las que hacen la diferencia. Quizás hace un buen asado. Por ahí. Pero un buen asado, salvo en Boca con el gelme, no te da títulos. No te da partido ganado. Entonces digo, por ahí ellos consideran que hacen X cosa bien, pero el armado del equipo está mal. La decisión del equipo está mal. Lo que gana Romano, ¿sí? Sí. Lo que gana Romano. Por ahí no está para lo que le den. Por eso te digo. O sea, a alguien que no va a ser el manager, que podría no serlo, esa plata vos no se la podés dar. Sabes que sé más o menos cuánto ganan, no importa. Te pegas un tiro. Te pegas un tiro. ¿Gana más que vos? ¿Qué? ¿Gana más que vos? No, gana más que vos. ¡Gana más que vos! Si vos ganas más que yo. No, 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 no. Que si querés decimos los dos al mismo tiempo, el sueldo del último sueldo. Mirá lo que te iba a decir. Yo hago horas extras. No importa, eso es parte del sueldo. Para que vos entiendas, y te lo voy a decir ahora. No voy a dar el número, obviamente. ¿Viste que el último mes fue el que más cobraste? Sí. Es más que eso. No, no, pero pará. Pará. Es más que eso. No, no, eso no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Perdón, perdón, perdón. Es más que eso. Es más que eso. Olídate. Por lo tanto, lo de Romano va a llevar un tiempo. A ver, hay tiempo, hay cuatro meses. Igual, no, no hay tiempo. No, no, te vas a tomar tres meses. A Romano hay que sacarlo ya. Eso estamos de acuerdo. Hoy. Hoy a la noche. Inclusive, hoy a la noche. ¿Tiene la imagen? Sí. Yo le voy a mostrar, le voy a contar a la gente. Porque esta noche vamos a publicar esta imagen. Si Romano continúa en el club, va a pasar esto. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ah, sí. Vamos a hacer una convocatoria. Maestro. No, 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 no. Sí, ahí seca. No, que lo consigas. Ah. Porque un par contestaron en Instagram, le dijimos que manden un subió al club. Todos los que se quieran postular como técnico de Atlanta, por ahora sigue Romano. Sí. Hoy está Romano. Todos los que se quieran postular como técnico de Atlanta, pongan en los comentarios. Yo me quiero, yo quiero ser técnico de Atlanta. Oh, yo tengo un amigo que está estudiando en Instagram. Nos comentaron un par. Y yo le dije, bienvenido a Club Atlético de Atlanta. Echever no hizo el curso con Venezuela. ¿Dieguito? Uh, Diego. Diego, postulate. Vos sabés más que Nico Díaz. Diego, postulate. Así que, todos los que se quieran postular en los comentarios, o me quieren decir, tengo un amigo, mi primo, mi tío, el cuñado de mi hermana. No, no, eso, viste que vos te sentás en la escena familia y decís, este es un vagón de fútbol. Claro, este es un vagón de fútbol. Este es un montón de fútbol. Conoce todos los jugadores. Claro, dice, porque decís, no, che, che, que bien que andas. El 4 de Santa Marina, no sabés lo que juega, esas cosas. Claro, bueno, eso, eso, todo, anótense en los comentarios, comentan y ponen, me quiero postular. Y nosotros después le vamos a contestar y le vamos a decir, bienvenido, bienvenido a Club Atlético de Atlanta. Esto puede pasar con Romano. Este meme lo vamos a publicar hoy a la noche. Vamos a poner, 24 horas, Nico Díaz, sin técnico de Atlanta. Romano sigue siendo el manager, vos podés ser el próximo entrenador. O sea que si usted, hoy, siete y media, llega la noticia de que Romano se fue, se mete el meme en el... En el UGT. Ojalá. Ojalá. Ojalá me lo metan en el UGT. Oiga, 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 los términos. Prepárense, pueden mandar su currículum. Si el currículum dice que tiene experiencia solo como empleado administrativo, capacita perfectamente. ¿Sí? Si el currículum dice que tiene experiencia solo como técnico en hidrovías... Pero es técnico. Pará, yo soy técnico superior en periodismo. Ah, bien, pero no tiene título, así que lo mismo. No encuentro. No lo cuento. Básicamente esto. Bueno, volvamos. Y a partir de ahora vamos a empezar a hacer el conteo todos los días. Día dos, que estamos sin técnico, y Romano sigue siendo el manager. Día tres, a partir de ahora. Vamos a resumir. Todo lo día. Vamos a resumir porque no fuimos. Un dato más antes de resumir. Sí. No uno, ni dos, sino tres personas me hablaron en redes sociales y me dijeron lo mismo. Por lo tanto, voy a tener que creer. Que usted es feo. Eso ya lo sabe el mundo. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a compararme con esa platea y ahí soy lindo. Vin Diesel. Mira, mire esos ojos claros. Vin Diesel. Sí, Vin Diesel. Gasoil. Vin Gasoil. Vin Gasoil. Ni uno, ni dos, son tres los que me dijeron que en la platea el otro día se lo cruzaron a El León de Entregator de 41 puntos. Eso todavía es chiflado, chifló a la gente, ¿eh? Sí, sí. Después, aunque gane y se pierda. Sí, maestro. Todos, aunque gane y se pierda, somos hincha atlanta. Basta de poner esa, brudé. Y los que ponen en Instagram, aunque gane y se pierda. Sí, todos, aunque gane y se pierda. No sean mediocres, no sean chiquitos. No sean chiquitos. Tranquilo. No, me ponés loco. Tranquilo, tranquilo. Bueno, ni uno, ni dos, sino tres me dijeron que parece que el otro día hablaron, en algún momento le dijeron a Greco, de buena forma, che, trae, o basta, es pasante. Y Greco a los tres le contestó lo mismo. Se viene un técnico con experiencia. No tiene manager y todavía no tiene técnico. No, un manager tiene en este momento. Bueno, sí, pero... Ahora, un técnico con experiencia jamás aceptaría que un manager le arme al equipo. ¿Sí? Un técnico con experiencia, no sé, vamos a usar como ejemplo a... ¿Quién dirige Independiente Arroyo de Mendoza? No, le hago esa pregunta y usted no me puede contestar. Pero eso no es uno... Vamos a otro ejemplo. Gabriel Gómez dirige Agropecuario. Gabriel Gómez dirige Agropecuario. Un técnico que viene con una experiencia. ¿Vos te piensas que si elegís a Gabriel Gómez, que no va a ser, no está en la vista de Atlanta, le vas a decir, va a venir Fernandito Romano. Ah, Berti dirige a... Va a venir Fernandito Romano y le va a decir, maestro, tengo siete jugadores de Vilariño. No va a jugar ninguno. Algunos marcan al revés y van a aceptar o le van a decir, escuchame, te quiero meter un ayudante de campo porque necesito que me pase esa información. O le va a decir, no, mira, vamos a viajar dos viajes consecutivos de 16 horas en micro ida y vuelta. ¿Y van a aceptar esta cosa? No. Ahora, la pregunta es, les contesto esto, pero todavía no tenemos un... No, pero supuestamente, o sea, yo creo que está buscando, como dije, un manager con experiencia, pero si no, el manager está. Está bien, pero no puede haber una discusión de técnico si no está el manager. Sí. El nombre que tiró ayer... No tengo idea. Su amigo Casioli. Para mí tira... Para mí... Tira... Tiene... Tira un lazo. Por la info que yo tengo ahora, ahora, in this moment, no está en la lista. No. No. Lo único es... Lo único... Su amigo tiró un bolazo. Sí. Yo no me hago cargo de eso. Pero, además, cuando me lo crucé hoy le voy a decir, tirate un bolazo. Pero bueno, resumiendo, porque no fuimos. Número uno, se fue Nico Diez, usted ya lo sabe. Número dos, en este momento la dirigencia evalúa o no, la continuidad de Romano como manager. En realidad, no es que evalúe o no. Hay dos o tres en la vista. Si esos dicen que sí, Romano no será el manager. Ahora, si esto ocurre y alguno de los que la dirigencia tiene en carpeta llega a decir que sí, algo que Gansky dice, todavía no sabe si ha habido contacto o no con esos nombres, no implica que Romano dé un paso al costado 100% de Atlanta. Puede ser que la dirigencia le ofrezca otro cargo o alguna otra tarea. No sería a la par de ese manager. No, no. La última sería debajo o al costado. El que viene es para hacer la cabeza. Exacto. Tomar decisiones. Claro. Viene alguien para tomar decisiones. Esa es la primera noticia importante que le podemos dar, más allá de los detalles de la salida de Nico Diez. Sí, que ya avisamos que renuncia. Pero llegamos a 851 suscriptores. No, no lo sé. Picaroncito. No lo sé. Picaroncito. Mientras verifico esto, me explica lo de suscriptores, me gusta y sobre todo lo del cafecito. Si después de este programa y lo que viene, nos colaboran un poco con el show. Usted que está mirando este video, primero le da like. Like. Segundo, comenta. Todo lo que estamos hablando, ustedes lo comentan abajo, dejan de hacer payasada, hablen en sed, todas esas boludeces que quieren poner, todas. Todos estos objetos que está haciendo, en realidad no se ven porque está el tomate un café. No, se ve esto. Ah, ok. Todavía no está. Entonces, todo esto comentan. Tiki, 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 comentan abajo. Pero, como principal, porque ya pasamos a los 8.50. 8.50. 8.51, le dije. Como ya pasamos a los 8.50. Che. Acá va a salirme el aviso, no sé si lo viste. En 15 días cumplimos año. Sí, 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 sí. Y en, ¿qué día es hoy? 11. Mañana cumpleaños de Atlanta. Tenés que hacer un buen, tenés trabajo para hacer. ¡Por con una labura! Bueno, no se cierro. Te tenés que suscribir, viejo. Tenemos que llegar, ahí me sale de nuevo, cumpleaños y yo de Atlanta. Te tenés que suscribir, viejo. Llegamos a 851, tenemos que terminar el año con mil suscriptores. Aparate, porque la realidad es que ahora, a tantas juegas... Espera, hay información fresca. Llega información. Decía, te tenés que... Tenemos ya los mil, porque a tantas juegas, este fin de semana comiendo un nuevo partido. A partir de ahí, los videos empezarán a surgir cada vez que haya información. Entonces no van a ser todo el tiempo. Cada vez que tengamos información, especialmente técnicos, jugadores, salida, manager, todas estas cosas, te vamos a ir cortando. Así que, muchachos, la continuidad va a ser diferente. Entonces, empecemos a suscribirnos. Vos que estás mirando, suscríbete, viejo. Hay que llegar a los mil antes de que termine. ¿Lo del cafecito ya lo explico? No, voy con el cafecito. Para cerrar todo este tema, cafecito. De 50 pesitos en adelante, a través del mercado pago, tenés configurada la cuenta, pimba. Un cafecito, 50 pesitos. Dos cafecitos, 100 pesitos. Tres cafecitos, 150. Y así, sustantivamente, como diría el chavo, nos dan una mano para seguir creciendo, para seguir contando la verdad de todo lo que pasa en la tanda, y más, en este momento, clave. Lo que quiero decir es que, Gansky ahora me dirá si el audio valía la pena o no. Lo que quiero decir es que, tomo entre todo lo que hemos contado hasta ahora, como que Greco entendió que viene un año electoral y que así como está, no puede ganar unas elecciones. Entonces, necesita cambiar. Y está evaluando las opciones del cambio. La salida es Nico 10, primero, que ya se ha ido. Y la segunda es evaluar realmente la posibilidad de un nuevo manager. Sabiendo que necesita rearmar. Y que en base a lo que uno supone, trayendo un técnico de experiencia, es que no le va a aceptar que venga Paiva. Entonces, uno hace también la conclusión de que, por ahí, el plantel que se tenga, después discutimos si faltó un tres o un cuatro, pero los nombres que vengan van a ser de un poquito más de rodaje, un poquito más de actualidad. ¿Cómo de rodaje tenemos yo? No, ya sé, pero digo, un Aguirre viene por ahí para completar el plantel, no viene para ser el dos titular. A eso me refiero. ¿Se entiende? Un Mouche, porque algunos, lo charlamos ayer con Kansky, algunos han hablado y han comparado Mouche con Caneo. Y las circunstancias de llegada de Mouche y de Caneo, por más que llegaron los dos en un momento similar del mercado de pases, no son iguales, porque Caneo vino con un plantel, el del Pepe, completo, y fue como, che, surgió esta posibilidad, traigámoslo. Pero si no venía Caneo, el plantel ya estaba armado, el Pepe ya lo tenía cerrado. Mouche vino a reemplazar a tu mejor jugador. Pero no solo eso, la demostración de la improvisación es que las negociaciones por Bizanz habían arrancado dos semanas antes. Como mínimo. Como mínimo. Y vos ya sabías que había varios clubes que venían... Por eso, Independiente preguntó, había otro más, no me acuerdo cuál, y Banfield habían preguntado. O sea, dos semanas antes vos sabías que se podía ir. Sí. El manager, el peor manager de la categoría, no buscó un reemplazante por las dudas. Porque vos tenés que pensar, voy a perder a mi mejor jugador si se va. Quizás no se vaya, puede ser. Voy a perder a mi mejor jugador. Entonces vos tenés que ir a hablar. Romano, en su soberbia, en su todo esto, no buscó a nadie. Entonces cuando salió Bizanz, lo encontró sin nombres. Y ahí se pusieron a buscar. Un manager en serio, si sabe... Tiene una lista de 10 tipos mínimo. Si sabe que hay... O sea, vos ya sabraste el mercado. Pero si sabe que hay un hombre que se está por ir, y lo sabés, porque apenas empieza el primer contacto, y de Independiente se hablaba por lo menos dos semanas atrás. Un manager en serio, en el momento que Independiente preguntó, ya empiezas a hacer nombres, empieza a hablar, empieza a hablar, y diciendo, voy a poder gastar. ¿Por qué? Entra la plata. Entra plata. Por lo tanto, no me tengo que limitar demasiado a nivel plata. Yo no digo que no hubiese venido Mauche. Para mí tenía que venir el reemplazante de Bizanz, y si se te abrió la posibilidad de Mauche, como de caneo, y el presupuesto te da, traelo. Pero Mauche vino a reemplazar a un jugador, y Mauche jugó cuánto partido. No, pero además... ¿Cuánto partido? Vino, vino falto de estado físico. La demostración. No hace falta seguir hablando del manager, es el peor de la categoría, ya lo sabemos todos. Y lo saben en otros clubes. Hace tres temporadas te preguntaban por Romano, ahora te dicen, tienen el peor de todos. Sí, pero bueno. Bueno, listo, entonces, hagamos el programa. No, pará, pará, pará. Primero el audio. Ah, el audio te hablan de rumores, pero viste, el mundo de Atlanta, hay gente que escucha todo y mezcla todo. Entonces decían, este va a ser, este va a ser, este, no, este. Y sí hablan de algo que yo escuché en ese audio, de que hay un club grande que estaría interesado en Bizans. Juan. ¿En hermanito? Claro, Juan. Ah, ah, ah. Juan. Opa, ahí ya es un dinero que entraría... Por eso. Yo creo que en el fútbol actual, es más para vender al exterior que para otra cosa, pero estaría interesado. Como no tengo la información confirmada, pero ya lo escuché tres veces. Uno de los cinco grandes. Uno de los cinco grandes. No tengo la información confirmada, por eso no digo quién y para qué, si no lo tengo confirmado, pero ya lo escuché a tres personas. Ahora, lo dijimos el otro día, pero por ahí alguno, Bizans además está convocado para la preselección Sub-23. Sí, en este momento debe estar entrenando con... Hay que ver si después juega el torneo. No, eso falta mucho. Por eso falta, pero hoy está... Es en enero, febrero. Creo que sí. Pero, o sea... Y además, no solo esto, puede ser que la próxima convocatoria no lo convoquen, porque hay algunos que va variando. Por eso no convocó. Porque en la convocatoria hace una lista de Sub-23 real y después Scaloni le llama a algunos jugadores de afuera a la selección mayor, que en realidad terminan entrenando, los baja después con Mascherano, para que no se los nieguen a Mascherano. Y además sabiendo que los Sub-23 grosos no van a poder jugar el pre-olíntico. Pero bueno, volviendo al tema, tenés un jugador... No, no, para... Pa, 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 pa. Cagansky prometió que si llegamos a los 850 suscriptores y tenemos in this moment 851, respondía a la pregunta si Greco se puede presentar o no a las próximas elecciones. Por eso, en este video, culpa de Nico Díaz que renunció ayer, si no hubiese tenido Changuí uno día más, en este video que tiene tanta información y al que ya le pusiste like, ya comentaste, ya te suscribiste, después de todo esto, pusiste un cafecito, 50 pesos. 50 pesos, no es nada, no es nada. Ayer una compañera de trabajo se fue a comprar un chicle porque le salió 40 pesos. Y nosotros, dale, no puede poner 50 pesitos. Cagansky. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Greco. Sí. ¿Se puede presentar a las próximas elecciones, sí o no? Voy a ser claro. El estatuto del Club Atlético Atlanta no habla de límite a nivel reelecciones. Verdad. Por lo tanto. Que es algo que en algún momento se quiso cambiar. Sí. Por lo tanto, si Greco, para el estatuto del Club Atlético Atlanta, se quiere presentar como presidente, puede. Entonces, ¿por qué hicimos todo esto? Ahora. Ahora. El tema es así. El estatuto no tiene limitaciones. Ya lo dijo. Pero, hay cosas que están por encima del estatuto. ¿Sí? A ver. Biblia. Yo puedo. La Biblia. Yo puedo. La Constitución Nacional. La ley del deporte. La ley de las pelotas. La ley del deporte está por encima de los estatutos de cada club. Porque es una ley. ¿Y quién regula la ley del deporte? Por ejemplo, en este caso, si vos quisieras reclamar, la IGJ sería una de las opciones. Pero, tiene, tiene la obligación. Y, entre todas las cosas que voy a contar ahora, le voy a dar un ejemplo de que esa ley está vigente. La misma IGJ que si vos presentás una denuncia acá, mira para allá. El tema es así. Te escucho. Presten atención, ¿eh? Sí. Estoy entrando. Artículo 21 de la nueva ley del deporte. Vigencia a partir del día siguiente a la fecha de su publicación. La fecha de su publicación fue el 30 de enero del 2019. Nueva ley del deporte. Sí. Se publicó el 30 de enero del 2019. Por lo tanto, entró en vigencia el 31 de enero del 2019. Artículo 21. Los presidentes de las asociaciones civiles deportivas de primer y segundo grado, de las asociaciones civiles deportivas de la representación nacional y superiores del sistema institucional del deporte y la actividad física, tendrán una duración máxima de cuatro años en sus mandatos y un máximo de dos reelecciones inmediatas y consecutivas. Un máximo de dos reelecciones inmediatas y consecutivas. Ya se me ocurrió dos presidentes que superaron eso. Defensores y Brando de Redi, por ejemplo. Sí. Primero, para aclarar el tema. Básicamente, un máximo de dos reelecciones inmediatas y consecutivas quiere decir la primera y dos más. O sea, la presidencia donde gana y dos más. Y dos más. Sí, porque son dos reelecciones inmediatas. Greco ya está. Greco, bajo esta lógica, ya está. Ahora, es una reforma del 2019. ¿Cuándo interviene la IGJ? Cuando hay una denuncia. O sea, la IGJ no anda controlando cada cluche a ver, acá hay un nuevo presidente. No tienen muchos socios o no tienen una oposición o no tienen... O sea... Bueno, en Defensores pasa eso. Nadie se presenta. Básicamente, como nadie se opone ante... Si mañana un socio va y denuncia que a Chile no puede ser el presidente de Defensores, la IGJ debería darlo de baja. La IGJ no interviene excepto que haya una denuncia. Si no hay una denuncia, seguí con tu vida normal. Pregunta. Estamos hablando del cargo de presidente. O sea, Greco podría ir de vice. Totalmente. Sin ningún lugar a duda. Tesorero. No quisiera, pero bueno... Vocal. Sí, 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 sí. O sea, técnicamente usted me dice la ley del deporte que está por encima del estatuto dice que Greco no se puede presentar a la próxima elección como candidato a presidente. presidente. Ahora, la IGJ que es la que regula no se va a meter si Greco se postula presidente. Salvo que llame Peckerman y reclame. Claro. Yo pregunté y me dijeron aledaños a la IGJ. Aledaños. a la IGJ. Son barrios a la IGJ. Me dice, yo le digo, ¿hay manera de interpretar de otra forma esto? Sí. Me dicen, no, pero, ¿cómo pero? No, pero, pero, alguna persona podría argumentar que es desde ahora. O sea, ¿a partir del 2019? Claro. Ajá. Pero la realidad es que la lógica indicaría que perdía. ¿Sí? Para alguna persona podría decir, no, para esto, esto es mi iglesia del 2019. Entonces, mi primera es esta y tengo dos más. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero, y yo le digo, ¿pero qué posibilidad de triunfo tiene esa? Casi nulas, pero con la IGJ no se sabe. Sí, la IGJ. Sí. Ahora, repito la lectura. O sea, usted le está dando el discurso a la oposición y al oficialismo al mismo tiempo. Sí, sí. También, pregunté a alguna persona de la oposición, si Greco se presenta, ¿protestarían? Sí, dijera, porque no puede presentarse. Repito, artículo 21, la pueden buscar, la IGJ Deporte, sancionada el 30 de enero del 2019, vigencia a partir del 31 de enero del 2019. Los presidentes, la señora, porque son muchas cosas, tendrán una duración máxima de cuatro años en sus mandatos y un máximo de dos, dos, y dice dos con mayúscula y dos entre paréntesis reelecciones inmediatas y consecutivas. Esta ley del deporte tiene otros artículos y alguno me va a preguntar por qué vas a leer algo que no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Para demostrarte que sí está en vigencia. A ver. A ver, acá habla el artículo 20, viz, que la lista que se presenten, no hagan viz. Qué pelotudo. Tiene que tener un MAC, un, acá, este artículo 20, en la primera parte, habla más que nada de un tema de un 20% en conjunto de mujeres y personas jóvenes de entre 18. Eso lo están haciendo los clubes, sí. Perfecto. 18 y 29 años. Bueno, están que intenten hacerlo, ¿no? Pero, no, no, pero dice, sobre el final del artículo 20, viz, el régimen electoral de las asociaciones civiles deportivas de primer grado del sistema institucional de deporte y la actividad física debe asignar uno o más cargos titulares, pero uno como mínimo, para la primera minoría. Siempre que reúna como mínimo un número que represente el 25% de los votos emitidos. Eso está pasando en ferro. A eso iba. Esta es la demostración. Si una minoría, o sea, cuando la posición se presentó, siempre sacó más del 25%. ¿En Atlanta? Sí, en Atlanta. ¿Cuándo se presentó? La última vez no se presentó. Se bajó el último día, sí. Pero las dos veces que se presentó Tromberg, una tuvo el 37 y una el 42, algo así. Sí. Por lo tanto, el mínimo del 25 lo tenía establecido. Entonces, la ley del deporte obliga a que vos tenés que designar sí o sí en tu comisión directiva la oficialista a una persona para poner gente de la otra. Y entre los titulares. Sí. Cargos titulares entre los suplentes. Por lo tanto, lo que pasó en ferro, que ahora lo voy a buscar porque también lo tengo. Ganó por nada. Sí, no, pero no importa. Sacó más del 25 que era lo que pedía. Sí. Al señor presidente del club, Guillermo Barmeule. Barmeule. Ese es el que ganó. Exacto. De mi consideración, informa el socio, cumple el dirigirme en respuesta al requerimiento dirigido por la agrupación que represento mediante carta de documento el socio designado para ocupar el primer cargo titular de la minoría en la honorable comisión directiva es el socio pleno vitalicio Alejandro López Mieres. Dicha designación en modo alguno implica renunciar al hecho que nos confía el artículo 20 importa una mayor representatividad para quienes obtuvimos un 47.5, pero hablar de un 25. Por ejemplo, en Ferro salió casi empatado, ¿no? O sea, 47 la oposición. ¿Cuántos cargos le corresponderían? Uno. Uno solo. Si la otra comisión directiva te quiere dar más puede. Porque en algunos clubes es, por el estatuto digo, es por el porcentaje de la elección. No, acá no. Es uno. En este caso, Alejandro López Mieres lo que se le suele dar, según lo que averigüe, es el cargo de vocales. O sea, por ejemplo, vamos al pasado en Atlanta. Si las elecciones que perdió Tromber, Tromber hubiese usado la ley del deporte, hubiese dicho él o algún otro que hubiese estado en su lista, Tamaro, Diego Tamaro. Le mando un saludo a Tamaro. Este es nuestro representante, tiene que entrar como titular en la lista de comisión directiva. Claro, el cargo después lo designa el oficialismo. Sí, del 1 al 7. No, normalmente no. Me dan el último. Por lo que pregunté, siempre lo van a designar como vocal titular. No, vocal titular, pero de los titulares el último le darán seguramente. Igual es lo mismo. igual vale lo mismo el primer vocal titular que el último. Pero sí tienen que asignar, por lo tanto, esta ley está en vigencia. ¿Sí? No se tendrían que haber cruzado algunos entonces en la última elección. Bohemio de primera aplicó directamente. ¿Sí? Luís uno de la elección. Que tuvo todos esos que puteaban ahora el oficialismo y ahora son oficialistas a ultranza. capaz que se lo dieron los puestos antes de la comisión. Ese, en realidad, Bohemio de primera sigue existiendo. No, creo que no. O sea, no tiene movido. O sea, esa gente no solo traicionó una causa que no importa la causa hay que traicionarla. O sea, para hacer eso hay que traicionarla. Sino que esa gente mató a una agrupación. Es la realidad. Básicamente, entonces, eso. Gabriel Gabriel Greco no puede presentarse como Gandhi. Pero él puede decir yo me postulo y después tendrán que ir al EJJ y decir, che, mirá que está incumpliendo la ley. Pero sabiendo que por lo que yo estoy diciendo lo pueden llegar a correr. Lo más probable es que a mí me dijeron que sería una causa perdida. Ahora, voy a hacer una pregunta. Ahora, sería muy muy egoísta de parte de él tener que obligar a ir a la justicia. Ahora, otra vez, como hicieron la otra vez, cuando le hicieron una denuncia que usaron los abogados del club para defenderse, cuando era una agrupación. Sí. Así que si llegan a posturar a Greco que no pueden... Habrán pagado por fuera. No, no, no. Pagó a Atlanta. Porque están defendiendo la comisión directiva de Atlanta. Mamita. Los mismos que eligen pasantes para cuerpo técnico. Los mismos que entregan 41 puntos. No me fijé si la otra vez contestaron la gente qué pasaría si la final es Chacarita, San Martín y Tucumán. En la final, sí contestaron. Pero acuérdense de postularse como al puesto de entrenador. Es una pregunta que tal vez no deba hacer pero la voy a decir igual. Sí. A mí me llegó algún rumor de algún posible nombre de presidente que no es Greco. De candidato a presidente. ¿Será por esto o son rumores de que hay algún intención de algún caso? No, no. No sé el rumor de quién podría ser. La realidad es que tienen que buscar un nombre. Quizás Greco es el vicepresidente. Por ahí decide... La lógica es que no puede presentarse. Y la ley dice eso. A ver, esta comisión directiva no ha respetado la ley muchas veces. No, obvio. Pero la ley dice eso. La pueden buscar. Ley del deporte. La nueva ley 30 de enero del 2019. Vigencia 31 de enero del 2019. No hay misterio. No puede. Bueno. ¡Qué videazo viejo! Anda a ponerle like. Anda a comentar. Anda a suscribirte. Dale. 50 pesitos un cafecito. Dale. Danos una mano. En los comentarios postulaciones para técnicos de la tonta. Sí. Mínima experiencia. ¿Puedes poner de nuevo el meme para... ¿Quiere el meme? Sí. Así que ahí está. ¿Tiene experiencia? Usted es el otro. No señor. Pues espero que la consiga trabajando aquí. Contratado, Sagratea. Muchas gracias. No hay por qué. Chau. Nos vemos en el próximo video. Abrazo grande. ¡Gracias!